El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la colocación de la primera piedra del Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales Pachela Rovirosa de Gaudiano, que tendrá una inversión de más de 8 millones de pesos en beneficio de 1.200 personas. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez y familiares de Pachela Rovirosa de Gaudiano, entre ellos su hermana Margarita Rovirosa González. El gobernador Arturo Núñez la recordó como una mujer siempre llena de proyectos, que emprendió tareas a favor de las personas con ceguera o debilidad visual. Y era una mujer pues vital y capaz de transmitir esa vitalidad y de compartirla en proyectos tan nobles como en el que participó junto con su hermana Margarita para atender a las personas ciegas o con debilidad visual e iniciar este esfuerzo que fue correspondido en su tiempo por el DIF con una instalación que ya cumplió su función y que reclama ahora una nueva sede. Y ese es el propósito que nos une, poner la primera piedra, pero lo más importante va a venir a hacer, venir a inaugurar en mayo. Se prevé que la obra ubicada en la colonia Espejo 1 concluye en el mes de mayo del presente año. Contará con áreas de enseñanza para primaria y secundaria, capacitación para el trabajo, actividades de la vida diaria y un parabús especial. Tabasco cambia contigo.